Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, soy Paco Almanza. No importa la distancia que tengamos que recorrer, pero iremos a donde están los agentes aduanales y los sustitutos para platicar con ellos, para presentar nuestro plan de trabajo. En este momento estamos en camino a Tijuana, donde en un rato más estaremos visitándonos a todos, los agentes aduanales de Tijuana, los sustitutos. Esta mañana tuve el gusto de estar con todos mis amigos, colegas y agentes aduanales en Mexicali, donde también tuvimos oportunidad de presentar nuestro plan de trabajo. Te invitamos a que te sumes a este proyecto, por un cambio que nos una.